Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo, esta vez os voy a contar una leyenda de Roma, una leyenda sobre la antigua república que trata de Horacio Cocles que luchó contra el ejército etrusco el solito, el solito se cargó el ejército etrusco, así que vamos allá. Los primeros a los de la república romanas fueron duros, tuvo que hacer frente a la hostilidad de las ciudades etruscas vecinas, a las que el último rey romano etrusco Tarquino el soberbio había pedido ayuda para recubrar su trono, la tarea de convertir a los etruscos la debieron asumir los dos primeros cónsules romanos, Bruto y Colatino, pero dentro de Roma había también una facción favorable al rey etrusco de puesto, entre ellos se contaban dos hijos del cónsul Bruto. Cuando fue descubierta la conspiración el responsable de juzgar a los conspiradores era el mismo cónsul Bruto, este antepuso las necesidades de la república a su función paterna y ordenó la ejecución de sus hijos. Poco más tarde Bruto murió en una escaramuza de los romanos contra las fuerzas de Tarquino que había obtenido la ayuda de otro rey etrusco, Lars Orsena, rey de Eclusium, ciudad etrusca situada a 120 kilómetros al norte de Roma. La leyenda dice que Porsena y su ejército etrusco avanzaron hasta el Tíber expulsando a las tropas romanas de sus posiciones en el monte Janículo al oeste del río, pero los romanos consiguieron destruir el puente que cruzaba el río Tíber, evitando que Porsena entrara de Roma y salvándose. Según la leyenda, Publio Horacio Cocles, tuerto, se dice que estaba tuerto, mantuvo a raya el ejército etrusco, mientras dos compañeros destruían el puente. Cuando el puente fue destruido, Horacio se lanzó al Tíber y regresó a Roma, sano y salvo. Hoy en día se utiliza la frase Horacio en el puente para aludir a un hombre que libra una desesperada batalla en solitario contra fuerzas muy superiores. Porsena inició entonces el asedio a Roma, ya que había fracasado su intento de tomarla por sorpresa. Existe otra leyenda alusiva al hecho, que dice que un joven patricio romano llamado Cayo Mucio, se ofreció como voluntario para infiltrarse en los campamentos etruscos y asesinar a Porsena. Pero fue capturado y se la amenazó con quemarle vivo, si no informa de la manera de acceder a Roma. Cayo Mucio, para demostrar el poco temor que sentía al ser quemado, colocó su mano derecha en un hornilu cercano y la mantuvo allí paciente hasta que se la quemó por completo. Declaraba, poca cosa es el cuerpo, para quien solo aspira a la gloria. A partir de allí se añadió un nombre adicional, el Cebola, que significaba zurdo. Una leyenda Porsena quedó tan impresionada que desistió de tomar una ciudad repleta de hombres tan valientes como el Cebola. Negoció la paz con los romanos y se marchó sin colocar a Tarquinio en el trono. La última aparición del exmonarca Tarquinio el Soberbio tuvo lugar en el año 496, con las ciudades de la Liga Latina aprovechándose de las pérdidas romanas en la guerra contra Porsena. Trataron de acabar con la nueva república. El ejército latino con Tarquinio y sus hijos al frente lucharon contra los romanos cerca del lago Regilo, muy cerca de Roma. Esta batalla, siempre según los romanos, su ejército fue ayudado por dos jinetes de fuerza y dimensiones sobrehumanas, Castor y Pollux. Los romanos consiguieron derrotar totalmente a los latinos, matando a los hijos de Tarquinio que se retiró a Cumas, muriendo allí. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la leyenda de Horacio parando ese ejército de Trusco en el puente el solito. Y la acción de Cebola, ahí quemándose su mano y diciéndole a Porsena, el cuerpo es menos importante que la gloria. Así que bueno, espero que os haya gustado. De verdad se agradece. Y adiós.